Busca otro tonto que se traiga el cuento absurdo Te quieres buena como nadie, que necesitas quien te ame Pobre idiota que te de todo el amor, que yo te de todo el amor Te quiero que te ame, que mi voz aparezca mejor De que sirve recordarte y olvidarte es mejor Tal vez otro quieras, sentarse a mirar que me engañas Yo no, no quiero ser parte de tu juego en el que solo pierdo yo No quiero verte de mi cerca de un segundo Quiero que vueles a Dios, luz hacia otro mundo Borre mi nombre de tu boca y no me llames Y estás afuera y para que no te ame Pesame decirte que te de todo el amor Busca otro tonto que se traiga el cuento Te quieres volver a nadie, que necesitas quien te ame Pobre que te de todo el amor, que yo te entregué Ahí, amamos No quiero verte de mi cerca de un segundo Quiero que vueles a luz hacia otro mundo Borre mi nombre de tu boca y no me llames Desaparece de mi vista y coge el rumbo Busca otro tonto que se trague un cuento absurdo De que eres buena como nadie Y necesitas quien te ame Un pobre idiota que te dé todo el amor Y que yo te entregué